Música Hola a todos les habla mi Secrecybor1 Y estamos en Minecraft De vuelta con el mapa, bueno La aventurilla de survival 2 Y pues nada En el capítulo anterior Y vamos a hacer una huerta Vamos a dormir, si me deja Rápido Como Si Exactamente Ehh Vamos a coger Y a ver que hacemos En que lugar la hacemos Quieto, si Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Vamos a subir el volumen aca y aca A ver en que lugar Me cago en Me cago en Un pigman, claro que si Muere Muere Ostia tío, que es esto Ah se me olvidó, vale No importa Todo eso es de Joder, todo eso es de El Del Dead of kingdoms Que se lo estoy jugando Pero se me olvidó cambiarlo De mods, pero bueno Debo tener el octifine Si, si lo tengo Me cago en Bueno no importa, tengo una ghost tier Ah no es golden nuggets Vale, que tol No, le dejamos ahí y vamos a ver En que lugar Hacemos la huertecilla Los sembradicos Yo creo que la vamos a hacer aca fácil Tengo una os, no Vamos a cogerla Ostras Ya Joder A ver no Una os, ni una os Una os A ver, necesito piedra Necesito Ya esta bien así Vamos a cogerla así Y a ver que hacemos Y un pedacito de piedra Aca y aca Exactamente Tenemos una os, vamos a colocarla equipada Necesitamos Esto me falta conseguir La que viene siendo zanahorias Que tol Zanahorias Bueno, eh, menos mal que conseguí Un polado Que no lo marqué porque soy imbécil Y necesito agua A ver Lo hacemos Así rápido Acá Necesitamos Agua Necesitamos Agua Necesitamos Acá Bote, vale, vale, vale A ver que dejo Palos Dos palos Dos dejo Necesitamos Agua rápido Corre Exacto Ostras Que tol Y vale agua Tenemos Esto es una típica obra de Erobrine Bueno Eh Pues nada, les tengo noticias He estado hablando con Machinima A ver A ver si me da el partner Y Aceptado ¿Como? Si, aceptado Me caguen Entonces No se De pronto dentro de un poco lo tengo Tengo el banner y tengo todo A ver A ver Acá Más Creo que se puede más Si Eh Listo, acá Creo que así Acá un poquito más Y Y ya Ahora vamos a sembrar Lo que viene siendo es Las semillicas En el centro acá Vamos a sembrar Dos trozos Así Ostras, se me cagaron Vale, pues le dejamos ahí Y vamos a sembrar Patatas Por afuera A ver A ver Que en verdad no se necesita tanto porque es Sólo yo en ese mundo Entonces Pues bueno, no importa Vamos a plantar estos árboles Vamos a plantar estos árboles Vamos a plantar, vamos a plantar, vamos a plantar, vamos a plantar, vamos a plantar vamos a poner que todo es ahí 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 aquí acá aquí acá y listo vamos tengo bombilla o esos o sea si tengo tengo el optifine que se unen los los cristalicos coño tenía caos me cago en vale y ya que tengo pesos jodirlos tenía encima pues nada vamos a coerlos todos bien la manera y esto llega como vale 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 Yo creo que vamos a mejorar nuestra casa, a la de ya, nos vamos a hacer unos escalones, a ver, tengo madera así, vale, ¿cómo es que se hacen? Creo que son así, vamos a hacer dos, así como que malo, oí con el brazo tío, vale, vale. Y acá, acá, y ya, vale, tengo que saltar ahí, pero no importa, vamos a hacer una chimenea, pero, no tengo, no tengo, coño, tengo bricks, me cago. Vamos a usar piedra chula, ¿cuándo? Sí, yo creo que sí, vamos a hacer piedra de la buena. Es la que vamos, tenemos toda esta porquería. Ahí, ya me cuadro, quítalo, ya. Ahora acá tenemos más semillas, vamos a plantar. Y es por a, por acá, sí, por acá. Vale, ya tenemos todo completo. Y... Yo, más bien la modelo, la que la mejoró, fue la cámara. Me da una pereza. a ver que más necesito vamos a coger otro horno y lo vamos a ver acá aquí está ¿comor? sí y vamos a la mina a ver necesito un puñetero tengo, no tengo no tengo hierro, que me comentas hierro tengo dos acá tengo y vamos a quitar de acá la mitad, más o menos y vamos a quemar yo para decir la casa bien chula necesito dibujarla a ver, pensemos como la vamos a hacer vale no sé, es que a lo mejor me cambio el lugar tío pero me da una pereza no, yo creo que la voy a usar ahí la voy a hacer alta tal vez no, por la mina me cago en vale, pero la puedo mover la puedo mover cuántos cuadros hacia acá y subo y subo más escalones o hago dos niveles no sé vale, dos niveles voy a hacer dos niveles y ya vamos a ver cuánto hay quito el que es acá vale, seis ya puedo darme dos picos y al allá vale exactamente y vamos antrochas tengo tengo comida pero voy a guardar por si me muero claro vamos a guardar la mitad de esta y cuatro me llevo veinte voy a dar espacio a ver voy a dar un stack completo y esto vale no puedo guardar más acá sí y nos vamos tengo el brillo al máximo no sé vamos a mirar no lo subimos y nos vamos de nuevo pa' la mina pa' la mina vamos a comer ¿qué me comentas? me cura medio joder vale, vale, vale a ver es que ya por aquí ya ha estado tío y por acá pues nada vamos a dejar vamos a dejar lo más que podamos de la mina y acabar a ver si encontramos otra que está debajo hola majete paja te inflo y con esto no tengo ni piñetera idea de que es sé que lo de el tell of kingdoms pero creo que son monedas vamos a coger esto vamos a utilizar necesito necesito más diamante para hacerme no me desencantamientos joder no, eh, pare un poquito pero bueno, ya seguimos y en qué capa estoy 11 me conviene cabra acá tío me conviene seguimos por acá no quiero gastar el pico de diamante porque aún no tengo un yunque joder comor si sofocati in the world a ver no pasó la gravilla qué asco el bloque más inútil en minecraft la gravilla joder todo está lleno de gravilla ah, sí tengo un nuevo skin es este esta mola mola, 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 mola bastante pero brutal mola bastante hola bueno, ahí seguimos qué troll vale, ya vamos a coger el carbón ay, Dios mío eso y seguimos no me conviene subir otro nivel necesito bajar más así me quedo esto en qué capa estoy en la 14 pues nada va a acabar acá y seguimos no, no acabo para me cago en sigo más bien recto es que acá es una por ahí en la 10 11 12 por acá vamos a tapar esto con con roca, tío con coelson y seguimos por acá a ver qué nos separa espero que diamante tío en busca de diamante no, no hay nada ya hostia moto claro si, acá cago en joder vamos para acá entonces necesito diamante por favor diamante 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 a ver tío vamos joder capa 12 esto se supone que sea la perfecta capa entonces no tengo ni idea de por qué no consigo nada vale, dale señal de que hay algo bueno necesito pala trepala sí qué a poco hostia me cago en la gravilla joder más gracias más perfecto por favor diamante antorcha por favor gracias hostia paso, paso, paso no, paso me voy a colocar esto una de piedra una de madera es que me da pereza ir arriba y craftear la nena a ver vamos algo allí tenemos coal coño carbón algo más no no joder esto para nada claro que sí pues bueno conseguimos un poquito de carbón a ver a ver no va a haber nada ya bueno el carbón viene muy 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 bien por la experiencia y por y para quemar ores y sigamos 10 10 que no lo va a gastar pues nada yo creo que le voy a usar acá lápiz lazuli o sí peluchete peluche tengo chincheto todo el peluche que tenga joder que experiencia tío vamos a seguir un poquito más a ver que más el peluche da buena suerte entonces es que yo creo que está por acá el diamante tío a ver si tienen suerte y lo cogemos en este capítulo bueno ok pues nada lo dejamos acá si les gustó likes, paritos, comentáis y pues nada hasta el siguiente video hasta luego